Yo le quedamos de nuevo a su compa Dulrojo y su grupo Punto Extremo, mi compa por ahí Aventándole unos corriditos, ese corridito que se llama Dicen, dicen que peleó mi compa Aquí en las cámaras del compa Paco, compadre, compadre Jacobo también, compadre Diluna Desde el río grande, viejo, cena, Dicen Y dicen que peleó, dicen no rajó Y dicen tantas cosas de aquel hombre tan barbón Fiente del cartel, en la letra B Arturo era el nombre de aquel hombre que se fue Y yo siempre filé y con la gente bien No había extorsiones y secuestros limpie bien Éramos los seis, ahora quedan tres Carlos, Alfredo y Alberto, la misma escuela también Siempre yo humillé a unos de verde Y con los del agua, buenos tiros me pegué Fue de aquel hotel, la muerte llegó Estábamos rodeados, pero pelear se nos dio Y a mis guerreros aguantaron bien Volamos varios cascos En la prensa, en la prensa no se ve Fiesta por doquier, me encerraba bien Con grandes actrices, mi vida yo la gocé Me encantó tirar, mi vida disfrutar Musiquita en vivo, con el chat y Villarreal Fue de aquel penal, me pude pelar Con mis botas blancas y mi libertad Alineé cabrones, tenía pantalones Ojalá el mochomo y la guerra le detone Saludos mi gente, salgan para enfrentarte No brinden de barco, el aguila ahora es el jefe Dicen que peleó, dicen no racó Dicen tantas cosas de aquel hombre tan barbón Jefe del cartel, en la letra B Arturo era el nombre de aquel hombre que se fue Y vamos, dicen que peleó, compadre Pum, te excederé muy bien Adiós 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 Adiós